Este es Siloé de Siri TV para el mundo entero, como ustedes pueden observar en la pantalla ahí está pues uno de los operadores en la punta, bueno a más o menos unos 5 metros de la punta un operario de megaproyectos que están terminando de instalar el árbol de navidad más alto de la ciudad de Santiago de Cana Este es Siloé de Siri TV para el mundo entero en la instalación de las luminarias de las extensiones para el árbol más alto de la ciudad de Santiago de Cali que está acá en el mirador Yo Amo Siloé Siloé de Siri TV para el mundo entero, ustedes observan allí pues una pequeña figura que se ve ya terminando las dos casas del lado izquierdo algo está en ladrillo limpio y ahí pueden observar ustedes el operario que está en la parte de arriba extendiendo las instalaciones para que termine pues de arreglarse este árbol de navidad más alto de Cali acá en la ciudad de Cali el árbol de navidad que inició con la fundación Nueva Luz el mismo año que se instaló esta dasta para poner la bandera más alta de Colombia aquí la fundación Nueva Luz instaló un árbol de navidad con cidís, reciclando cidís este es Siloé de Siri TV para el mundo entero en la instalación del árbol de navidad más alto de Cali y está en el mirador de Yo Amo Siloé y está en el mirador de Yo Amo Siloé ese es la figura del hombre este es Siloé de Siri TV para el mundo entero con el árbol de navidad más alto de la ciudad de Santiago de Cali y también hay otros dos operadores ya en la parte del cono, en la parte de abajo este es Siloé de Siri TV para el mundo entero instalación del árbol de navidad más alto de Cali